He dicho al pueblo dominicano que tenga confianza, que yo me enamoré de Duquesa y hasta que Duquesa no esté resuelto junto al Ministerio de Obras Públicas y al Presidente de la República no vamos a salir de aquí y mi salida será el 24 de abril del 2024 cuando le entreguemos al pueblo dominicano lo que era un incendio a cada rato en un relleno sanitario. El alcalde Carlos Guzmán ha tenido que poner un centro de operaciones en Duquesa porque su administración fue recibida por el fuego. Una brigada élite de los bomberos de Puerto Rico está prestando colaboración a los dominicanos para extinguir totalmente el incendio en el vertedero de Duquesa.